Música Yo con esto estoy feliz Yo con esto estoy feliz Después en otro momento Me empieza a hacer una práctica de verdad En 4 minutos Yo sabía que tenía que dejarme caer Yo sabía 11 benditos minutos Como si me fuese a pasar este de nivel Aunque de por sí sí es fácil Solamente hay que tener paciencia Tengo que tener algo de paciencia Relajado Y todo tranquilo Todo va a salir bien En 6 minutos Y todo será Clip de la Hija En 6 minutos Solo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Tengo que procesar lo que estoy haciendo. Gracias. 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 Gracias.